Buenos días a todos, amigos y amigas de Recreo Mascotero. Hoy estamos en otro episodio, acompañados de Freddy, nuestro gran amigo, tan bueno él, en el cual le vamos a hablar de un tema que muchas veces para algunos es muy sencillo, pero que realmente no es tan así como parece, y es la alimentación. Y es, ¿qué alimento es el que le debo dar a mi mascota, a mi gato o a mi perro? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál necesito yo? Es muy importante decidir cuál va a ser el alimento adecuado para ellos, porque es una de las bases fundamentales para una buena salud. ¿Qué es lo que más queremos? Que vivan mucho, que sean eternos y que nos acompañen siempre tan felices como lo hacen. Antes de empezar, quiero hacerles un recordatorio. Los animales, en sus inicios, el perro y el gato, eran carnívoros. Hablando hace muchos años atrás, ellos eran carnívoros, necesitaban salir a cazar para alimentarse. En eso, su sistema digestivo se ha adaptado tanto, 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 que hoy día podemos decir que un trozo de carne, cuando es ingerido, genera que el animal lo digiera en al menos, como máximo, 6 horas. Entonces, ya con eso tenemos una base para arrancar a hablar de la nutrición. Secundariamente a eso, el animal, cuando también salía a cazar para alimentarse, obtenía alimento a partir de animales que estaban muertos, como podían ser omnívoros, y al comer todo el animal, también ingerían hidratos de carbono que esos mismos animales ingerían. O sea, de forma secundaria, el perro ingería hidratos de carbono. Y así se fue formando, en esa evolución, su sistema digestivo apto justamente para eso. Luego, con el venir de la evolución, pasar de los años, la domesticación del animal, que hoy día es doméstico casi 100%, ha hecho que el animal no tenga más esa necesidad de salir a cazar y a buscar su alimento. Sino más bien que nosotros se lo proveemos. Y ahí viene la cuestión, ¿cuál es el alimento que debe comer mi mascota? ¿Qué le debo dar a mi gato o a mi perro? Es una pregunta muy importante que, junto con el veterinario, tienen que ayudar a resolverlo. Antes de empezar, tener en cuenta varios factores, como son la edad, la raza, el sexo, el estado fisiológico del animal, la actividad física que realiza. Son muchos hincapié los que hay que hacer en esos tips, o en esas características del animal. En gatos, también es importante considerar sobre todo la actividad física que hace y el ambiente en el cual se mueve. Una dieta adecuada, por ejemplo, para aquel animal cachorrito que está en crecimiento, tiene que ser muy importante, teniendo en cuenta si tuvo la oportunidad de lactar de la mamá, si la mamá le dio la alimentación adecuada o no. A partir de ahí ya vamos a seleccionar el tipo de alimento que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un animal que está en crecimiento que reciba un grado o un porcentaje de proteína que un animal que está en mantenimiento o ya es geronte y recibe otro aporte de proteína. Sabemos bien que la proteína es una de las fuentes que aporta para que el animal vaya creciendo adecuadamente y que también son muy importantes para el sistema de la piel, para el sistema de la visión, para el sistema nervioso. Todo lo que a un futuro va a hacer que durante la etapa de crecimiento tengamos una etapa de mantenimiento y de geronte muy estable. Si bien sabemos que lo ideal sería como su sistema digestivo está adaptado a comer carnes, a comer hidratos, podemos hoy día optar por elegir preparar la comida casera o hacer la compra de un balanceado que bien puede ser húmedo o puede ser seco. Cualquiera de las opciones está bien teniendo en cuenta que siempre tienen que planearlo con su veterinario dependiendo de los requerimientos del animal. Hasta que crece el animal que dependiendo de la raza puede ser hasta el año, hasta los 8 meses o hasta el año y 2 o 4 meses vamos a darle un tipo de dieta. Esa dieta una vez que el veterinario establezca que el animal ha adquirido el tamaño adecuado ya no necesita ser más respetada porque puede que nos genere complicaciones. Complicaciones que se vienen básicamente en el sobrepeso. El sobrepeso que como ya hablamos en su momento puede traernos complicaciones si vemos que son perros de razas grandes y hacen una actividad física bastante diaria y extenuante que puede repercutir en el sistema osteoarticular. Entonces una vez que lleguemos al peso y al tamaño adulto, o sea una condición corporal ideal vamos a tener que optar por un alimento para mantenerlo ahí. También es importante establecer con el veterinario qué tipo de alimentación tengo que darle para mantenerlo. Sabemos bien que hoy día muchos optan por no darles productos de origen animal y hay alimentos balanceados que se han formulado teniendo en cuenta que siempre tienen que saber que tienen que ser alimentos que tengan seguridad alimentaria, que nos ofrezcan una seguridad alimentaria. No podemos ir y optar por el que nosotros queremos. Siempre tenemos que tener un asesoramiento. Y esos alimentos muchas veces son muy bien tolerados por el animal y acompañan al crecimiento del animal y otras veces no tanta. Entonces hay que estar atentos porque muchas veces también es importante saber que hay animales que no son tan rústicos por así decirlo o que son sensibles en cierto modo a ciertos componentes de los alimentos. Y rápidamente lo manifiestan. Porque empiezan con alergias alimentarias que se manifiestan con rascados, con materias fecales flojas. Entonces es importante que todo el tiempo vayan haciendo un seguimiento de cómo es la materia fecal, de cómo es la relación de la ingesta con la materia fecal del alimento. Un animal que está en una etapa adulto y que está comiendo un alimento que le genera más de tres deposiciones diarias, muchas veces nos está indicando que no todo está siendo absorbido. Entonces es ahí donde tenemos que tener en cuenta que si un animal está con un estado de condición corporal bajo o está muy flaquito, y ustedes lo ven que va muchas veces de cuerpo, es importante consultarlo para ver si es o no una causa de la dieta. Y otras veces pasa que el animal en estado de mantenimiento recibe una dieta hiperfroteica, como puede ser continuar con la dieta de cachorro, que también al no ser tan necesarias, el cuerpo no las absorbe y genera que eso atraiga líquidos y se vayan en deposiciones un poco más blandas. Que van a la consulta y nos dicen que está yendo blando y solamente puede ser una causa de una sobrealimentación. Cosa que también puede ocurrir en un cachorro. Cachorro que es muy importante que sepan cuántas veces tenemos que darle de comer. Si bien es otra pregunta importante que nos hacen de cuánto tengo que darle, cuántas veces al día, bueno, hay una etapa en la cual tenemos que ser bastante estrictos, que es la de cachorro. Un cachorro no tiene que hacer ayunos tan prolongados. Siempre tiene que tener espacios entre comidas, pero que no sean tan largos. Por ejemplo, un cachorro darle de comer cuatro veces al día está muy bien, como les dije antes, dependiendo de la raza, porque va a determinar si es un cachorro de raza grande, hasta cierta edad va a estar bien que le den cuatro veces. Si es un cachorro de raza pequeña, hasta otra cierta edad es importante que le den cuatro veces al día. Después, una vez que llegamos a la adultez, ya podemos ir regulando, en base nuevamente a sus necesidades, darle dos, tres o una vez por día. Lo importante es siempre que tengan no tantos espacios entre las comidas. Más aún lo estamos viendo en razas pequeñas, que a veces sufren de gastritis, muchas veces porque se le va a comer a la tarde y luego hasta el otro día no comen y a veces manifiestan vómitos. Otra consulta también. Todo, aunque parezca ajeno, está muy relacionado a la alimentación. Después llegamos a la etapa de senil, un adulto mayor, que para algunas razas es a partir de los ocho años, otro a partir de los diez, otro a partir de los once o doce. Entonces, ahí siempre, bajo un chequeo previo, empezar a proyectar la dieta es muy bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen los deterioros cognitivos o del sistema nervioso central. Sabemos que vienen algunas alteraciones de las funciones orgánicas, que no todas van a estar al 100% como cuando era más joven. Entonces, previo a un asesoramiento veterinario, determinar cuál va a ser la dieta futura. Es importante saber todo esto. Es importante saber que la dieta es una base para una salud muy buena durante el resto de su vida. Y muchas veces, manejando solo la dieta, podemos evitar que el paciente asista a la veterinaria de forma frecuente. Teniendo en cuenta las vacunas y la alimentación, que son los pilares de una buena sanidad, podemos ahorrarnos mucho tiempo en el veterinario. Estamos acá, asesórese con su veterinario. Consultele cuál es la dieta ideal, cuánto le va a dar de comer, cuál es el alimento que necesita mi mascota. Esperamos amigos, estamos acá en Recreo Mascotero. Con Freddy le mandamos un saludo muy grande.